Hemos avanzado un poquito más chicos en este juego que me está dando un sosuelo Vale, vale, seguimos, seguimos Hola a todos, bienvenidos al canal de Tiggy and Spanish Donde subo dos vídeos cada mes chicos Si no estáis suscritos, suscribiros para no perderoslos Os trae un juego gracioso, bastante diferente a lo que estamos acostumbrados Se llama Get Another Day Exhaustin Y va de un poco los perezosos como yo, que somos muy vagos Y que nos gustaría ir andando sin andar Es decir, rectando como una serpiente Simplemente seguir tumbados incluso cuando tengamos que ir a algún sitio De eso va el juego Vamos a darle a Start y espero que esté muy divertido Vamos a elegir a Bob, por ejemplo No sé quién es, pero bueno Bob, tú serás mi personaje Ahí está Bob Vale, tiene problemas de insomnio Y es por eso que vas a ir tumbado a todos los sitios ¿Cómo se maneja esto? Espera, no sé cómo va Con el ratón Vale, con el ratón Ahí va, ahí va, que puedo Jajaja, que bueno Oye, la cama es muy grande, ¿no? Mira como recta Pero lo he hecho mal No hombre ¿Cómo es esto? Tengo que decirle que vaya para allá Una ¿Vale? Ah, que no toque el suelo No, tampoco puede tocar la almohada Ah, se duerme Ok, ok, ok Hay que tener cuidado porque nos podemos dormir Parece ser Uno Yo puedo hacerlo así Que cargue como mucha energía ¡Oh! Uno ¡Vamos! ¡Vamos! Mmm... Dos Vale, acabo de entenderlo un poquito Chicos, tenemos como... Unos turnos, ¿vale? Como veis, nos arrastramos por el suelo Estamos demasiado cansados como para movernos Le golpeo Se aleja Es un despertador, ¿no? Me pone la almohada Para que no me pueda despertar O sea, para que me duerma de nuevo No, no me toques con la almohada ¡Que me duermo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! Eso es... ¡Eh! Que llegué a la exclamación ¡Anda ya! Ah, sí, sí, sí que valió Sí que valió Que me duermió otra vez ¿Por qué? No te dueles más, hijo mío Vale Es un despertador Si lo tocásemos O rompiésemos esto Es que no entiendo muy bien como funciona En serio Luego puedo moverlo Pam ¿Eso es bueno o malo? He roto la maceta Creo que es bueno O sea, es como impulsarse Y hacer ruido, ¿vale? Vamos Toma Toma Vamos para allá Que te voy a romper Te he quitado la almohada Ahora voy a por ti No entiendo Me está dando puntos de algo Ah, sensei Vale, 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 vale ¿Veis arriba que pone como sensei? Eso es lo importante, chicos Y no lo que estaba mirando yo El sensei Es como que Lo que estamos aún despiertos Y al golpearte hacer cosas así Nooooo Me caí con la almohada Caí en un profundo sueño Ahora que lo entiendo Ya no tengo miedo Ya verás, ya verás Vale Roto Oye, pues mola, eh Que original Toma No No me pongas la almohada, eh Que no quiero dormir ya Debo ir a trabajar Toma Roto Dado con cuidado No caerme Me voy a apuntar bien Es lo que complica un poquito el juego La verdad Vale Toma Quita, quita la almohada Toma Y Toma Hasta que lo he entendido, eh Y toma ya Adiós Me voy Jejeje Siguiente nivel A ver Hay que ir al sofá ¿Puedo romper la lámpara? Se subió la lámpara Que leñes Mira, 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 mira Que bueno Vamos, vamos Tírate Era así Había que subir por la lámpara Dice Después de tres horas, eh Estoy en casa Finalmente He completado el trabajo Estoy exhausto Como un niño de nueve años De primaria Ay, me está haciendo bostezar el juego En serio, me está dando sueño a mí también Sabéis que los bostezos se pegan, ¿verdad? Mi cabeza empieza a... A ver... Si... Otra vez No pasa nada No pasa nada, no pasa nada Mira Hay que esquivar esto Hay que esquivar las almohadas Son peligrosas Son demasiado cómodas Me subo aquí Me subo aquí Y desde aquí salto Venga Cuando pase la almohada Cuidado que me quedo Sin sentido Nooo Me desmayé ¿Por qué? Me he mareado algo ¿Qué dañes? He vuelto ¿Por qué he vuelto ahí? Suéltate de la lámpara Hijo mío Nooo Baja, 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 baja Me duermo No era así No, almohada No me hagas dormir Vale Ok Culpa mía, culpa mía La lámpara no era tan importante Como yo pensaba Vale Hay que pasar cuando pase La almohada Nooo Es que se pasa desde la lámpara Debo vigilar un poco el movimiento de esta almohada Porque ahí va a estar la clave chicos De que es lo que tengo que hacer Vale Me puedo subir un poco a la lámpara Bájate, bájate ¿Hasta dónde llega la almohada? Hasta allí Ah no, sí que puedo llegar Vale, vale, vale Ok, 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 ok No sé si, tengo que ser muy rápido Ir detrás de ella Sin tocarla, vale Vamos Vamos Más fuerte Vamos No Vamos Lo esquive Lo esquive, no me lo puedo creer Milagro Milagro Sube Sube Sube, que viene la almohada Que viene la almohada Súbete Súbete No te duermas No te duermas No te duermas, por favor No te duermas, por favor Muy bien Sí Oye, como mola, en serio Es muy original Aún sigo sintiendo muy bien lo de las lámparas La verdad Te despeco un poco Te despeco un poco Te despeco un poquito Y pues ya Eso es Como una serpiente Hay que imaginar que somos como una serpiente Y esa es la clave De este juego Vamos Vamos Golpeate la cabeza contra eso Pam Otra vez Pam Uff Recuperé un poco el sentido Y hemos completado esta misión Como mola, eh Okey Cuidado Ahora puedo ir por este lado también Como mola Me gusta mucho El no se puede caer Lo que sí puede es dormirse Entonces Hay que despejarse bien Sube 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 Arrap Noo, uy que difícil está ahí Con cuidado Le voy a golpear Noo, con cuidado Le he dicho No, 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 no Nooo Necesito que sean dos No uno Tío Vale, a ver Mira como se baja el sensei ¿Veis que me estoy durmiendo? Vamos 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 Tu puedes Ánimo Si Justo, justo, justo Vale, aquí me ponen una maceta Como muy cerca, ¿no? Como muy cerca, ¿no? No entiendo Pero que tiene de difícil Eso, eso era fácil Okey Hemos avanzado un poquito más chicos En este juego Que me está dando Un sensual Vale, vale, seguimos, seguimos Seguimos, chicos A ver, no olvidéis Tocar mucho el like si os está gustando Vale, otro despertador Deberíamos golpearlo también No Hay que esquivarlo un poco cuando hagan así con la almohada Si no Estamos perdidos Vale Tataun A por el despertador Es un despertador Parece Si, si, si Toma Me espero Y cuando levante Ahí voy Toma Este es más duro, ¿eh? Plam, adiós Fue más fácil de lo que pensaba Ey, ¿esto qué? Bebida energética, ¿no? Uh Dios He tomado como un Red Bull Me gusta, me gusta Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado con el despertador Cuidado Lo he metido, ¿no? Toma Venga, aguantamos Anda ya, tío Tengo que alejar la cabeza Ah, no, no, soy culpa mía Perdón Culpa mía, culpa mía Toma Perdón, ¿eh? Jejeje Me parece que me había dado él, pero no Ha sido porque yo estaba ahí manteniendo demasiado rato Ala Otro menos No hay tiempo Simplemente es que no se nos acabe el sense, ¿vale? Aún no entiendo muy bien como van las lámparas, la verdad No hacen falta para completarlo ¿No tenéis nada? Ah, sí, sí, sí que tienen, sí Sí que tienen, sí Uy, ¿estos qué? Estos directamente ya Como que quieren golpear con la almohada Mira como lo dejé No, 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 no Eso no es bueno Vamos Toma Pfff ¿Cómo me pudo dar? Solo quedan dos para completar el nivel Polín, de verdad Uy, Dios Pam Un golpe Vale, es que aquí pegando golpe, si no es imposible Pam, segundo golpe Aguantamos, aguantamos la cabeza, aguantamos la cabeza, aguantamos la cabeza No, 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 no Cabeza alejada, cabeza alejada No, déjame, déjame tranquilo Pam No, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Voy a morir Bueno, me van a dormir No me han dormido, pero estoy exhausto Toma golpe No puedo ir tampoco Ahora Vamos Vamos Si Sube No me lo creo No me lo creo, pero lo hemos conseguido Ya, ya, ¿qué? ¿Qué? Solo me queda este Queda la cama, ¿no? Sii Vamos a dormir Completam Bueno, chicos, hemos llegado a dormir a casa Habéis visto como he trabajado, ¿no? Todo el rato como... Como arrastrándome por el suelo Si os ha gustado este vídeo No olvidéis Tocar el like Comentar lo que os ha parecido Y suscribiros Al canal de TGN Spanish Para no perderos mis dos vídeos Al mes que subo en este canal Espero que os haya gustado un montón Que os quiero mucho, un abrazo Muy fuertes Y hasta la siguiente TDDT Animatowners Bye, bye GOSTA 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 Vcardo GOSTA